Mami Llegó tu loquito RD Popín Oficial que te ponía a moverlo Mami Vamos a hacerlo como Anduyo Tú eres mía mía Yo soy tuyo, tuyo, así que mami Vamos a hacerlo como Anduyo Tú eres mía mía Yo soy tuyo, tuyo, así que muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y pónmelo a vibrar Así que muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y pónmelo pa' atrás más A mí me encanta cuando tú te desprogramas Que tú te descaramas, tú no quieres Bajar de ahí, pero me encanta Cuando yo te pongo así que tú lo pones pa' atrás Y empieza movéndolo así Así que muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo y pónmelo a vibrar Así que muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y pónmelo a vibrar Lo que pasa es que me estoy buscando Cuarto por montón Muchos no quieren que suene Pero voy a subir a la mala Que yo hago lo que sea Cuéntate llega la fama No le doy capela porque soy una gallina Y cuando me pegue escribiendo Seguido le de la grima No sé por qué No tiemblo cuando escribo Tras semanas o si no quieres Así que muévelo, 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 muévelo El que te pone a mover a esta bola Mueve a esta bola Muévelo, muévelo, muévelo Código RD El Hansel Marisol, mi madre Andri, Andriel The one, The one, que lo que Ramonita La chiqui No bulto, Erriel De aquí pa'l mundo RD O Alecí Se aceita a voz do Alecí